Muy buenos días, gracias compañeros. En estudio, pues hicimos un recorrido en las últimas 24 horas y aquí nos encontramos, pues, precisamente en la estación de bomberos, donde vamos a dialogar con el comandante de bomberos, Emilio Rodríguez, que nos va a dar a conocer sobre los trabajos que se han realizado durante las últimas horas. Buenos días. En efecto, muy buen día, Rogelio. Pues sí, hemos, anoche, pues se dieron lo que es varios problemas en lo que es el municipio, como ser en la aldea Vijao, donde se dio lo que es un derrumbe, donde se desprendió una roca de gran tamaño, la cual, pues, se quedó en medio de la calle, por lo que nos hicimos presentes y podemos, lo que es, liberar los escombros y poder liberar la vía. También en la escuela Las Lomas, en el centro de Choloma, pues se dio lo que es el derrumbe de lo que es el muro perimetral de la escuela, por lo que igual se hizo presente. Pudimos constatar que la afectación ahí es producto de la saturación de agua, agua lluvia más que todo, y eso es lo que hemos tenido en el municipio. También anoche se realizó lo que es la evacuación de una familia en la colonia El Champerío, en el sector López Arellanos, donde esta familia, pues, por temor y voluntariamente, pues, accedió a salir y fue llevado lo que es a un centro de albergue en la escuela Francisco Morazán. ¿Bordes de ríos, inundaciones, no se han presentado hasta el momento? Gracias a Dios no hemos tenido afectaciones así como considerables, pero sí algún tipo de filtración de agua, que es lo que más se ha dado en el municipio, de producto de 24 horas de lluvia, y, pues, como ahorita podemos ver, hay una relativa calma en cuanto a las condiciones del tiempo. Hemos podido ver la salida del sol, gracias a Dios, después de 24 horas de lluvia. Bueno, muchas gracias, el comandante de bomberos, Emilio Rodríguez, nos da a conocer brevemente de lo que ha ocurrido en Choloma. Estamos en espera también de algunos sectores, nos han anunciado caída de árboles y muros, que es lo que más se está dando en este momento. Compañeros, esto es lo que podemos informar. Junto a Dar y Mazanares, retornamos a Estudios Principales. Buen día. Bueno, muchas gracias, Rogelio Trejo. Tranquilo, Choloma, hasta el sol está saliendo, dijo.